Hace poco vi publicado un artículo que hablaba sobre un problema muy serio en México y es que la mayoría de nosotros no distinguimos hechos de meras opiniones. Es decir, no evaluamos lo que se nos está diciendo y lo damos por cierto sólo por venir de algún sitio que pueda representar cierta autoridad para nosotros. Con lo ocurrido en los últimos días alrededor del movimiento feminista, todos los partidos políticos han querido sacar raja de un movimiento social legítimo y con ello ganar apoyo. El PRI dice que es feminista porque ha ayudado a que las mujeres tengan más derechos. El PAN dice que nació siendo feminista y Morena alega que como es de izquierda, esta lucha también es suya. Nada más lejos de la realidad. Los movimientos sociales no son de nadie más que de aquellos que los sufren y los impulsan. En el pasado, el PRI se adueñó de la revolución. No te equivoques queriendo hacer lo mismo, Morena. En Guanajuato, el gobierno panista no ha querido emitir una alerta de género que desde el sexenio pasado es necesaria y urgente para atender el grave problema de violencia que se vive en el Estado en contra de las mujeres. Así que en el discurso está perfecto que las fuerzas políticas apoyen, pero eso no es suficiente. No porque lo digan, es cierto. Revisa las acciones, porque palabras bonitas todos pueden dar, pero evalúa lo que hacen y lo que omiten para que te des cuenta si en verdad los que dicen ser feministas lo son o solo quieren parecer. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.